Buenas noches, mi nombre es Saúl Hernández Millano y este es el último programa de Arduino Bueno, ¿qué es lo que hace este programa? Este programa coordina los LEDs con el contador En este caso, cada vez que el contador marca un 1 tenemos que es el multiplicador luego lo pasa el tercer LED de en medio pone el número que está multiplicando y el último LED te da el resultado de esta operación como pueden ver, aquí está vemos que es 7 por 4 y ya no es el resultado y así sucesivamente, va del 1 digamos que toda la tabla del 1 toda la tabla del 2, así hasta el 10 y así es como funciona el programa aquí está mi programa de Arduino y también mi Arduino con mi matrícula y mi nombre espero les haya gustado Buenas noches